continuando con la solución en el problema de esta nissan roger 2010 estuvimos diciéndoles anteriormente que para poder resolver este problema teníamos que hacer algunas revisiones las cuales estuvimos allí haciendo tomamos las medidas que según el fabricante dice de lo que es el motor de paso a paso o stepper motor como se le conoce y algunas de las medidas como le dijimos anteriormente no nos coincidieron principalmente la medida entre el pin 27 y tierra y entre el pin 27 y 28 que no nos dio los 30 ohmios que dice la especificación pero continuamos revisando revisamos también lo que es la continuidad de punto a punto entre el conector del de la transmisión y el conector de la tcm nos dio continuidad en los cuatro pines los medimos y está la continuidad correcta entonces pues determinamos que el problema era interno y procedimos a trabajar en la parte interna ya solucionamos el problema queremos mostrarles acá acelerar ustedes pueden ver acelera correctamente ya no está encendido el service engine zoom ya no está encendido y también ya la velocidad pues la recibe correctamente en reversa ustedes pueden ver cuando aplica está en la de también se siente cuando aplicará las revoluciones cambian ahí está retroceso aquí está neutro ponemos de ahí está donde aplica la velocidad de la transmisión entonces ahora ya está funcionando correctamente vamos a la escala y vamos a leer lo que es transmisión le damos leer códigos y dice que no hay códigos detectados no hay códigos detectados que significa que no hay problema ya no hay pero en el problema ha sido resuelto ahora bien que fue al final de todo el causante del problema bueno el causante del problema fue el motor de paso a paso o este per motor como se le conoce como se le conoce este per motor para poder llegar a esta conclusión como les decíamos anteriormente tuvimos que apegarnos tanto al diagrama específicamente para esta camioneta al diagrama la transmisión o lo que es este el cableado eléctrico ahora de la transmisión y tuvimos que hacer las medidas que anteriormente les describimos vamos a mostrarles para que ustedes vean y tengan ahí también un poco de conocimiento de las medidas que el fabricante dice que debe de tener ese motorcito de ese motor de paso a paso ahora ya está resuelto el problema pero vamos a compartir con ustedes cómo fue que lo resolvimos acá tenemos la tabla de lectura la especificación de lo que es este motor paso a paso la lectura que estuvimos tomando ya les decíamos que entre el fin 27 el fin 28 no nos dio los 30 ohmios sino que 17 ohmios entre el 29 y 30 sino de los 30 ohmios luego hicimos la otra prueba que era entre los pines entre cada uno de los pines y tierra y tenía que darnos 15 ohmios pero en el pin 27 solamente nos daba 67 ohmios entonces nos dio la pauta que el problema lo teníamos en lo que es el motor de paso a paso también estuvimos haciendo la otra lectura que nos indicaba el sistema y nos decía que teníamos que tomar lectura entre el pin 27 28 29 y 30 y entre el pin ese es el pin del conector f 25 el de la tcm y entre los pines 9 8 7 y 6 que son los pines en el conector de la transmisión entonces pues tuvimos que hacer esa medida de continuidad y en los cuatro pines en ambos lados existió la continuidad medio entre el 27 y el 9 continuidad 28 y 8 continuidad 29 y 7 continuidad y 36 continuidad entonces todo estaba correcto eso solamente nos indicaba que el problema no era en el cableado sino que estaba prácticamente en lo que es el motor de paso a paso y procedimos a desmontar lo que es ese motor para ello tuvimos que desmontar el cuerpo de válvulas que le vamos a mostrar acá tenemos el cuerpo de válvulas y les vamos a mostrar cuál es el motor de paso a paso de este motor es este de acá ustedes pueden verlo es este de acá va sujetado con estos dos pernitos de llave allen se quitan los dos pernitos se le desconecta este conector de acá y ya sale el este motor que se va conectando acá en esta patita conecta allí conecta en esta parte de acá y luego de después acá en la parte de la transmisión entonces ese es el este motor sólo que para poder cambiarlo revisarlo se necesita desmontar lo que es el cuerpo de válvulas el cuerpo de válvulas ya se va sujetado con los pernos que lo estaremos mostrando se puede ver ahí todos los espacios estos son los pernos que sujetan el cuerpo de válvulas y para poder desmontar ese cuerpo de válvulas hay que quitar el depósito de aceite de la transmisión o como le conocemos nosotros acá como el cárter de la transmisión el filtro de aceite del cárter de la transmisión de aloja el filtro de aceite y después desmontamos lo que es el cuerpo de válvulas acá en este cuerpo de válvulas podemos ver que van los solenoides que controlan los pasos de presiones de aceite va también el sensor de presión de aceite y luego también tenemos el stepper motor el stepper motor que es este de acá este tuvimos que cambiarlo y el problema quedó resuelto el problema principalmente era de ese de ese motorcito el motor paso a paso así que de esa manera como hemos solucionado el problema en esta transmisión de esta nissan roger año 2010 acá tenemos ya armado lo que es la nissan roger año 2010 que es la que estaba presentando el problema que no aceleraba y también no ensamblado a las velocidades se los mostramos en el principio no aceleraba más de 1100 revoluciones y no engranado a la velocidad no y eso hacía de que el vehículo tuviese una falla tremenda vamos a arrancar lo vamos a mostrar ahí está el service engine zoom apagado probamos nuevamente las velocidades reverso neutro de él y si lo quiere también ver el lo que es el botoncito verdad del poder drive lo oprimimos ahí aparece recordemos que éste solamente se desactiva cuando está en la de si lo ponemos en la l no no funciona lo pueden ver ahí lo ponemos en la de si entonces todo está funcionando adecuadamente ella ya prácticamente opera las velocidades y como les mostré anteriormente acelera correctamente al principio no era así era no aceleraba así que amigos hemos compartido con ustedes esta pequeña información más sin embargo es de gran utilidad recuérdese no son las transmisiones las malas sino muchas veces recordemos que estas transmisiones están conformadas en su mayoría pues de partes electrónicas también llevan una tcm un módulo de control electrónico de la transmisión llevan solenoides la que son componentes eléctricos lleva también sensores componentes electrónicos que con el uso con la temperatura con el paso del tiempo pues se daña en esta ocasión a esta camioneta dedujimos que le había pasado este problema porque tuvo un sobrecalentamiento un sobrecalentamiento de tal manera que el motor se dañó entonces posiblemente ese sobrecalentamiento que tuvo afectó a lo que es el motor de paso a paso y eso hizo que ya cuando lo reparamos y arrancamos el vehículo pues ya no aceleraba y tampoco engranaba lo que eran las velocidades no podía actuar en r en d ni en l se había quedado como muerta la transmisión y estaba el service engine son encendido y cuando lo escaneamos nos aparecía allí que el motor paso a paso tenía el problema eso afecta directamente a lo que es la aceleración no permite que la garganta o cuerpo de aceleración haga su trabajo adecuadamente así que esperamos que les sirva no se olviden siempre somos marios car servicio automotriz esperamos contribuir un poco con nuestros puntos de nuestras presentaciones que hacemos con el propósito de que todos tengan pues de una u otra manera un poco de conocimiento para que nos demos cuenta que los vehículos no son los malos sino más que todo es que necesitan mantenimiento y de un cuidado así que esperamos les sirva no se olviden siempre de darnos like en nuestra página de facebook suscribirse a nuestro canal de youtube para aquellos que no lo han hecho también activar su campanita de notificaciones de nuevos vídeos y cuando usted hace eso pues contribuye a que nuestro canal siga activo y que podamos seguir compartiendo parte de las experiencias que pasamos pues acá en nuestro centro de servicio automotriz gracias a todos hasta la próxima gracias